La noticia dice que Begoña Gómez quiso quedarse con el software de la Coprutense desde el inicio. Creó su sociedad a la semana de pedirlo. Señora Montero, esto es increíble, o sea, ella cogió, hizo la sociedad y lo registró ese software con el nombre de la sociedad. O sea, ¿esto cómo se llama? Apropiación indebida. Que por cierto, luego hablaremos un poquito más del software. Bueno, sí, realmente el software, yo creo que puede ser la punta del iceberg. Como están diciendo ellos, el juez sobre todo estará investigando qué tipo de lucro presuntamente ha podido realmente recibir Begoña Gómez. Porque claro, si se demostrara que eso es más complicado, si hubiera tráfico de influencia, pues luego tienes que ver efectivamente por qué, para qué, con quién, en qué momento, con qué objetivo. Yo creo que es muy importante la línea de investigación que tiene el juez Peinado, que además yo estoy convencida que la tutela no judicial efectiva, que es lo que están comentando los compañeros, está claro que él la sigue en rajatabla y que cualquier tipo de notificación que le tenga que hacer antes de que se presente el 5 de julio, a declarar como investigada o como imputada, está claro que ella va a tener garantizados todos sus derechos procesales, igual que la presunción de inocencia. O sea, yo del juez Peinado es que no tengo absolutamente ninguna duda. Es decir, yo creo que debería dejarle tranquilo, incluso no tiene necesidad de escribir cartas al juez, simplemente te presentas con toda la tranquilidad del mundo, contestas las preguntas y ya está. Entiendo que ella se puede negar a contestar preguntas de la acusación popular en ese momento, pero por lo demás va a tener sus garantías procesales igual que cualquier español, sobre todo este juez que también está haciendo un gran trabajo, eso por una parte. Por otra parte, lo que estás hablando del software, es que realmente la gran clave es por qué se le dio en la cátedra extraordinaria, qué ha pasado con ese currículum. Realmente, la Complutense aquí tiene una baza muy importante y que entiendo que el juez también entrará en contacto con, bueno, si lo considera procedente, con la universidad. ¿Para qué acredite? ¿Conviene la cátedra extraordinaria? ¿Cómo se fundamenta el máster? Realmente, ese software, si fue terminado o no, y ese portal que hemos comentado ya en este programa, que en el cierre digital está alojado en Estados Unidos, es decir, fuera de la normativa europea y fuera del control de la universidad Complutense, realmente también el juez puede llegar a una línea de extraer toda la información de cómo ha sido todo el proceso y todo el engranaje de la cátedra, del software, del portal que lo aloja y del máster. Entonces, claro, ella tenía una profesora de máster, en este caso, bueno, un profesor también, pero también en el máster aparece también una profesora de la universidad Complutense, que según fuentes de la universidad me dicen que ya no está. Nosotros hemos escrito a la universidad Complutense, al máster directamente de Begoña y de Gómez y de la cátedra, nos han contestado todavía, además, preguntas muy técnicas. Y otra cosa importantísima que me comentan fuentes de la universidad Complutense, tiene que pasar un filtro, pero todos, un filtro es como una especie de filtro de calidad, para que la gente que está viendo el programa lo entienda, que tiene que ver con una revisión permanente. Si ha pasado ese filtro, tiene que estar súper acreditadísimo la justificación de crear una cátedra extraordinaria que no se crea ni todos los días, ni para cualquier persona. Si lo ha pasado, hay que ver en qué condiciones lo pasó, y luego se daría la puerta al máster. Entonces, bueno, ella realmente da de alta su propia marca, que también lo tenemos en el registro mercantil, que luego lo contamos, de transición social competitiva. Efectivamente, lo registra como marca, primero en la industria, lo levanta como empresa, actualmente es la titular, y bueno, de ahí ya pues ella va elaborando, pues este, realmente es complejo al final, porque, bueno, crea un máster, pero a mí me parece importante que el antecedente está detrás. Ese encuentro internacional entre Globalia y Naciones Unidas, donde ella está presente, estaba al revés, hay empresas importantes, y luego eso realmente va derivando en lo que ha venido después. O sea, hay que hilar todo en el tiempo, no son hechos aislados, sino que está todo concatenado. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque cuando buscamos estudiación, nuestra señora está llevando una cátedra, ella no es la titular, es la cotitular, pero al ser vos quien sois, la cátedra recae sobre ella, ¿no? Es debido a la ley esta que existe de la colaboración entre universidades y empresas. Es decir, si vemos la cátedra, la cátedra está arropada por una serie de grandes empresas, y está presentada a la propia universidad, y es la universidad que dice, ah, bien, esto se ve con buen aspecto, se ve con buen futuro, aquí vamos a poder tener a nuestros mejores estudiantes para darle salida a estas universidades, a estas empresas, y desde este punto de vista apoyamos la cátedra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que tiene un subterfugio el hecho de la cátedra, ¿no? Porque cualquiera de nosotros que estamos aquí, nosotros cuatro, o cualquiera de los televidentes que nos están viendo, si tenemos una panoplia de empresas que nos arropan un determinado programa, podemos establecer un proyecto con una universidad. Sí, a mí hay una cuestión que es extraña, que es que, en fin, se le denomina cátedra algo que en realidad no lo es. Por ejemplo. Que es la cuestión fundamental, que se hace por la cosa esta de la vinculación de las empresas con la universidad, para darle más relevo a un proyecto que vincula a las empresas, no se tendría que llamar cátedra. Y si se llama cátedra, la tendrá que dirigir un catedrático. Esto es una cosa fundamental. Y cuando no es así, pues bueno, dice, es habitual, esto ocurre habitualmente en las universidades. Pues muy mal, porque no tenía que ocurrir así. Si ocurre, si hay proyectos de ese tipo en todas las universidades. Claro, no tenía que ser así. Y en cualquier caso, en este caso, es que si don Jesús va, a lo mejor don Jesús, sí, como es famoso por la televisión y tal, se lo dan. En fin, si yo voy y pido la cátedra, le aseguro a usted que a mí no me la van a dar. Yo, por lo menos, soy licenciado. Yo también. Yo también. No tengo un curso de parulitos y pero una cátedra, como de Doña Gómez. Un pequeño detalle también, y es que estas cátedras extraordinarias están totalmente, se llama así, cátedra extraordinaria, totalmente testadas por la universidad complutense dentro de una normativa. Es decir, tienes que cumplir los requisitos y tener un currículo en concreto. Y además lo aprueba el rector. Entonces, el rector está muy callado de la complutense. Ahí lo dejo. Bueno, pues porque evidentemente, a ver, esto es una estructuración de cátedra que se hace por ser vos quien soy. Y ya está, ¿no? Esta es la explicación.